Mientras este... ...actividad sin cheque... ¿Ves lo que pasa en el fuencheño? No, 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 no. No, 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 no. Pochito, vea acá. Acá van a ser bullos. Ahí va. Ahí está mi abogado. Todo es así, viene del barrio. Vienen, los cerreteros de nosotros vienen con su graciosita. Nosotros dicen que viene con su graciosita. Este equipo vuelve después de 17 años. Primero. No, 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 no. No, 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 no. Vieron el jampalle, ahí quedó. ¿Te acuerdas? No, no, no. El jampalle fue el que, antes de curva, pero. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.